No quiso decir una sola palabra. Guillermo Llanes Sánchez, de 30 años, fue detenido esta mañana por la brigada de homicidios de la PDI. Según los primeros antecedentes, este hombre motivado por los celos, siguió hasta dar con el paradero de su ex pareja, una joven de 19 años. La encontró en una plaza junto a una amiga y su pareja. Allí comenzó la pesadilla. Donde la obligó a subirse a su vehículo para luego trasladarla a distintos sitios de la ciudad y posteriormente a su domicilio, donde la retuvo contra su voluntad, agrediéndola físicamente e intimidándola con un arma de fuego. Como dije, la tuvo retenida toda la noche y en horas de la mañana la víctima en un descuido del imputado logró evadirse para posteriormente solicitar ayuda y realizar la denuncia al respecto. Luego de ser atendida, la mujer fue diagnosticada con lesiones de carácter leve en el rostro y la cabeza. Por eso el imputado enfrentó a la justicia. El Ministerio Público lo formalizó por secuestro y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y amenazas, además de tenencia ilegal de municiones. La verdad que el delito de los acuerdos no tiene mayores exigencias que la de privar a una persona contra su voluntad en forma ilegal de su libertad ambulatoria. En este sentido, los tribunales han decidido que incluso una privación de poco tiempo, si es contra la voluntad de la persona y un espacio terminado, también configura ese hecho. Acá se ve reforzado por una serie de antecedentes que ustedes escucharon en la formalización y la exposición de antecedentes. No solo el hecho objetivo de una privación y que yo no deje salir una persona a un lugar, sino que acá hay un contexto de amenazas, de lesiones, de futuras agresiones, de comunicaciones por redes sociales, de llamadas por teléfono y las lesiones que son plausibles. Guillermo y Llanes Sánchez quedó en prisión preventiva. El tribunal entregó 60 días como plazo de investigación. La familia del hombre asegura que todo se trata de una venganza por parte de la víctima. Ya ellos estaban arrendando, aparte de mí, ya más de un momento, yo no sé qué es lo que habrá pasado después, no. Pero sí, ella dijo, ella hizo amenazas que mi hijo, si la había traicionado, ella lo iba a hacer pagar caro a él. Entonces, aquí está ahora, pues ella está buscando alternativas como para perjudicar a mi hijo. Pese a que todo eso aún es parte de la investigación, lo claro es que el imputado tiene antecedentes por homicidio frustrado el 2013, causas por amenazas, violencia intrafamiliar, lesiones, daños y hurto. El próximo 9 de noviembre a las 8.30 de la mañana se realizará una nueva audiencia de clarificación de formalización, todo con el objetivo de aportar nuevos datos a esta investigación.